Esta actividad consiste en una práctica sociocomunitaria con el objetivo de la inclusión social y la diversidad y se planificaron bibliotecas ambulantes y las transformamos en heladeras y cajones para poder llevar uno al jardín, uno al primer ciclo y otro al segundo ciclo. Y bueno, hoy se concreta la actividad y lo vamos a hacer en base a algunos talleres y actividades con los chicos que tengan que ver un poco con esto del mundo de los libros y la lectura, sobre todo orientada a la inclusión de ellos. ¿Cómo se desarrollaron para realizar este trabajo? Bueno, tuvimos mucha organización previa, juntas en momentos anteriores, tuvimos que pintar las heladeras, reformarlas, recolectar los libros también que son producto de donaciones, de también de distintos espacios, familias, escuelas, docentes también. Y bueno, después programar un poco lo que son los talleres y bueno, elegir el día para concretar la actividad. Y como estudiante, ¿qué valoración realizas de este tipo de prácticas sociocomunitarias? ¿En qué crees que te aportan? Yo creo que es algo muy valioso, que también nos da motivación el aportar un granito de arena a espacios que quizás necesitan un poco más de acompañamiento y bueno, y orientar un poco en lo que es la inclusión social como algo que va más allá de la discapacidad, sino que a ella se habla un poco más de diversidad, así que es muy motivador.